Ayer Scioli salió eyectado del gabinete y vuelve a Brasil, como embajador en Brasil. A la señora Batakis, que también salió eyectada, la mandan al Banco Nación. Mirá como todos sirven para todo, ¿no? La verdad es realmente impresionante. Faltan dos minutos para las siete en punto. Les recomiendo leer el artículo de hoy de Eduardo Van Der Kooi en Clarín. Dice, la crisis desnuda, un profundo desgobierno. Esa creo que es la clave. Me parece que es la palabra clave. Porque uno, a ver, en el país puede haber buenos, malos, regulares gobiernos. El problema es cuando tenés un desgobierno. Ahí es la clave. Y dice Van Der Kooi, Massa acelera por sus ambiciones. En un momento también, parece que Cristiana Kirchner le dijo, para un poquito con tus ambiciones, te querés quedar con todo. Claro, porque pidió también el Banco Central, la AFIP. La chancha de los 20, la máquina de los 20. Para un poquito, para un poquito. Entonces, la AFIP queda en manos de Carlos Castañeto, un hombre de muchísima confianza de Cristian Fernández Kirchner. Ha manejado los dineros de la campaña presidencial en muchos momentos. Es un hombre de muchísima confianza también. Supongo que era el número dos de desarrollo social cuando Alicia Kirchner fue la titular, fue ministra, durante 12 años. No tiene una sola causa por corrupción. Es muy impresionante haber manejado un ministerio 12 años y no tener una sola causa de corrupción. La verdad es... Exacto, es líder de la agrupación política La Colina. Exactamente, en La Colina. Él es contador. Todos creen que solamente fue arquero de fútbol, ¿no? También. Pero es contador. Fue arquero, atajó, lean, creo que en gimnasia. En gimnasia de Mala Plata, creo que fue donde más se está con San Lorenzo y también estuvo en el fútbol colombiano. Yo vi con La Plata. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Castañeto es el hombre de Cristina que va a ir a la AFIP. Bueno, Belli se va a la casa. ¿Qué sé yo? Son los cambios de gabinete, ¿eh? A ver, también hay algunos que opinan que el gobierno implosionó, implosionó. Son legisladores opositores que están diciendo que el oficialismo carece de plan.